para el siguiente truco necesitamos un buen trozo de plastilina tanto como nos quepa en la mano y lo que vamos a hacer es amasarlo bien para así poderlo manipular mejor y luego hacemos una bola muy grande muy bonita muy lisa como las mías bien redondita bien chévere una vez que tenemos la bola completamente armada la envolvemos en vinipel utilizando una sola capa de vinipel la achatamos un poco y con un palo cuadrado con una madera cuadrada le hacemos unas líneas de arriba hacia abajo aquí van las tres primeras y así seguimos con todas luego le quitamos el vinipel y como ven ya casi tenemos la figura de una calabaza ahora lo que vamos a hacer es hundirle un palo ojalá cuadrado o mejor redondo en el centro y con esto le abrimos un hueco luego lo hacemos más redondito lo suficientemente grande para que quepa una vela y allí le metemos una de estas mini velas led pero primero hay que prenderla luego le esculpimos los ojos y la boca a la calabacita con un montadientes o una cuchara o algún otro instrumento y listo tenemos un hermoso soporte de calabaza para una vela esto ha sido todo en este video nos vemos en un próximo video hasta pronto gracias por tu atención recuerda suscribirte y darle like gracias